Simplemente es impresionante pensar que ya pasaron 22 años desde el estreno de Misión Imposible, una cinta que buscaba revivir a la aclamada serie de televisión de los años 60's, y aunque en su momento recibió duras críticas por el tratamiento que se le dio al personaje de Jim Phelps, finalmente logró convertirse en un icono del subgénero de espías. Ahora en 2018 seguimos obteniendo cintas que no tienen casi nada que ver con el concepto original, y hoy en la reseña de Fotograma 24 te platico que me pareció Misión Imposible Fall Out. Tras perder un cargamento de plutonio durante una misión fallida, Ethan Hunt junto con su equipo tendrán que corregir sus errores, pero esta vez la desconfianza que se vive en la CIA hará que manda a uno de sus mejores hombres a vigilar que el agente de la IMF cumpla con su objetivo. Todo ha llevado a esto, y Hunt sabe que esta misión podría decidir el destino de naciones enteras. Como les estaba platicando, cuando se estrenó la primera entrega de Misión Imposible dirigida por Brian De Palma fue muy criticada por el tratamiento que se le dio al personaje de Jim Phelps, el cual era el único que regresaba de la serie original, y si han visto la película entienden por qué. Pero otra cosa que molestó mucho es que se inclinaba más a una película de acción que a una de espionaje, y lo cual seguimos viendo desde entonces. De hecho creo que ahora la gente relaciona Misión Imposible únicamente con grandes secuencias de acción, pelea y acrobacias, y no tanto con un tratamiento de espionaje, donde los personajes se infiltraban y cada quien cumplía un papel. Incluso es curioso que la única película en seguir más o menos este concepto pues fue la primera, de la que se quejaron los fanáticos de la serie y el elenco. Pero 22 años después, a pesar de que su esencia es completamente diferente, la franquicia se siente más fresca que nunca. Hasta me atrevería a decir que acaba de entregar una de las mejores, si no es que la mejor cinta de toda la saga. Y sé que habrá algunas objeciones por parte de los fanáticos de Infinity War, pero incluso creo que se podría considerar el mejor filme de acción de este año hasta el momento. Esta historia es una montaña rusa, llena de traiciones, giros inesperados y, por supuesto, grandes acrobacias. Y justamente quería hablar sobre el tratamiento que se le dio a esta película. Mientras que todos los filmes de Misión Imposible se sienten de una u otra forma como cintas de mucha acción, aquí llegaron a otro nivel. Este es un verdadero espectáculo, muy al estilo de lo que fue The Dark Knight, Dunkirk o Interstellar. ¿Y qué creen que tienen en común esos cuatro? La escala. Algo que los efectos visuales todavía no son capaces de reproducir. Cuando vemos una cinta como Avatar todo se ve muy bello, interesante, diferente, pero no sorprenda el nivel de algo que se ve 100% real. En Mission Impossible Fallout, cada segmento de acción fue llevado a proporciones épicas. Ya sea que hablemos del Halo Jump, la persecución en moto o el segmento con helicópteros, en todo momento nos mantienen al filo del asiento. Y aunque si hay un poco de efectos visuales, las partes más importantes se mantienen intactas, las que hacen que nos mordamos las uñas. Esto nos demuestra una vez más que Tom Cruise podrá ser algo controversial en su vida personal, pero cuando se trata de sacrificar todo para entretener a la audiencia, no hay nadie que se le compare. Por cierto, otra cosa que me llamó la atención fue su música. Tiene muchas piezas del soundtrack original, pero por momentos sentí que estaba utilizando segmentos muy similares a algunos de Hans Zimmer para las películas de Nolan. Específicamente sentí que estaban reutilizando canciones de The Dark Knight, otro factor en común con esas películas. Si te gustan las cintas de acción, esta te gustará, pero si eres fanático de la saga te fascinará completamente. Definitivamente esta es una joya que se debe de apreciar frente a una pantalla IMAX, aunque no haya sido grabada con ese tipo de cámaras, aún así cambia de proporción de imagen en algunas secuencias de acción, algo que no verán en las salas tradicionales. Todavía no podría decir si esta es mi película favorita de la franquicia, pero eso sí, está en mi top 3. Para más reseñas como esta y todo acerca del mundo del cine, suscríbete a Fotograma24 y síguenos en redes sociales. Coméntanos cuál es tu cinta favorita de Misión Imposible. Soy David Arce y nos vemos la próxima.